Hola, te damos la bienvenida a Home Studio Classic. Hoy vamos a estar revisando el micrófono AKG Perception 200. Es un micrófono condensador que lleva Phantom, 48 volts de Phantom Power. Y es un micrófono que tiene una llavecita para cambiar a menos 10 dB el pad para que baje para hacer tomas de mucho volumen, como instrumentos de viento o ponerlo delante de un amplificador. Y también tiene una llavecita para evitar el efecto de proximidad. En este momento estás escuchando el micrófono SM77B. Es este micrófono de acá. Este es el micrófono que estás escuchando. Un micrófono de solapa. Que en su momento costaba 500 o 600 euros. Ahora está por 100 o 120 euros por internet. Y un gran amigo que nos lo vendió por 10 euros, 15 euros con el envío. Estaba muy contento de él. Estábamos contentos nosotros. Porque nos dio un micrófono de un alto nivel. Para que lo pudiéramos tener para revisarlo en YouTube. Y te damos muchísimas gracias por eso. Y entonces ahora tenemos este micrófono que es el Sony SM77B. Es un micrófono excelente de condensador electric. Que se puede usar con una pila también. Para poder usarlo con el móvil o con otros aparatos. Que no tengan phantom power. Pero también puede usarse con phantom. Y ahora lo vamos a revisar con el AKG Perception 200. Que es el rey de esta noche. Lo vamos a enfrentar a otros micrófonos. Porque queremos saber qué es el AKG Perception 200. Cómo suena. Está muy cuidado. Está limpio. Vos suscríbete. Suscríbete. Porque te voy a enseñar cómo se limpian los micrófonos de condensador. Y quedan espectaculares. Con mucho cuidado. Y nada de pinceles y cosas. Ya te vamos a enseñar en un video que vamos a hacer. Suscríbete y apretá la campanita. Porque no podés perderte los videos que estamos haciendo. Y que vamos a hacer 3. Esos videos te van a servir mucho. Ahora pasamos a escuchar el AKG Perception 200. En este momento estás escuchando el AKG Perception 200. Lo estás escuchando al 40% de ganancia. Sony SM77B lo teníamos a un 55% de ganancia. Bastante sensible los dos. Este es el micrófono AKG Perception 200. Tenés que usar un pop filter para no escupirlo. Y para también evitar los popeos y los deseos. Es un excelente micrófono. Así suena sin el pop filter. Perdoname, pero suena fuerte. Pop, 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 pop. Pepe, pop, pop, pip. Esta es la locución del micrófono AKG Perception 200. Prácticamente 2 inches away. Unos 6 centímetros del micrófono con un pop filter. Y no tenemos ni el pad ni el recorte de graves encendido. 20 centímetros del AKG Perception 200. Y así es como suena el AKG Perception 200. Y ahora nos vamos a unos 40 centímetros. Y así es como suena el AKG Perception 200. Te diría que si tenés la sala bien tratada, bien acustizada, que no es el caso este. Podés usarlo como un micrófono que esté fuera de cámara, ¿no? Fuera de la toma. Pero acá se escucha el viento, porque no estamos en un lugar acustizado. Estamos en una habitación normal. Se escuchará la calle también. Sonidos de gente bailando porque hay una fiesta en el pueblo. Y bueno, así es como lo grabamos nosotros para que puedas escucharlo en su naturaleza salvaje. Hola, estoy leyendo un texto para verificar cómo responde con la voz un poco más grave. Impostada. Hola, esta es mi voz impostada. Así suenan las T's, tetera, tomate. Así suenan las S's de sibilancia, sibilancia y shhh, silencio. No voy a poner compresor, no voy a poner ecualizador, no voy a poner nada porque quiero que lo escuches tal cual sale el micrófono. Este salvajemente, ¿no? Sin nada. Ahora voy a usar un poco de plócivs. Pepe, Pablo y Paula se ven muy contentos. Pepe, Pablo y Paula se ven muy contentos. Sí, golpea. Ahora vamos a sacarle el pad. Ahora vamos a bajar los graves haciendo el roll-off. Ahora debería escucharse menos graves. Debería estar el roll-off. Y yo la verdad que escucho hasta más graves, no entiendo nada. Debe estar al revés el cosete, pero no sé. Hola. Este dice el micrófono KG Perception 200, supuestamente con el roll-off, pero me parece que el roll-off estaba para el otro lado. Nunca entiendo para qué lado está el roll-off, pero así es con la llavecita para el otro lado, para el lado donde hace así, para abajo. Ahora vamos a ponerle el pad de menos 10. Y le pusimos el pad de menos 10. Ahí le pusimos el pad de menos 10 para grabar instrumentos de viento, algo muy fuerte. Y ahí volvimos a cómo estaba el KG Perception 200 y ahora sí tiene un poquito más de graves y se escucha perfecto. Vamos a escuchar el micrófono KG Perception 200 sin el recorte de graves y obviamente sin el pad. Aún 50% de ganancia en la consola UMC 204 de Bellinger. Aún 50% de ganancia en la consola UMC 204 de Bellinger. Aún 50% de ganancia en la consola UMC 204 de Bellinger. Aún 50% de ganancia en la consola UMC 204 de Bellinger. Aún 50% de ganancia en la consola UMC 204 de Bellinger. Ahora KG Perception 200 en la boca de la guitarra. Música Ahora KG Perception 200. Música Ahora vamos a hacer la revisión del micrófono AKG Perception 200 sin recorte de graves y sin el pad con un poco de percusión a ver qué tal se comporta. Música 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 Música